El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 19 de septiembre de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, el tiempo también es noticia. Sobre todo a partir de mañana se volverá a establecer un nuevo canal de baja presión barométrica sobre la porción suroeste del Golfo de México, es decir, frente a las costas de Veracruz y de Tabasco, lo que estaría reforzando al inicio de semana las condiciones para lluvias de ligera moderada intensidad en el estado de Veracruz, pero sobre todo hacia el sur de la entidad veracruzana y regiones montañosas se están previendo que las precipitaciones sean fuertes y asociadas a las tormentas eléctricas. En general será otra semana con tiempo inestable, con cielo mayormente nublado, con precipitaciones que sobre todo en las tardes y noches se estarán registrando de manera abundante en regiones montañosas y sobre todo en las noches madrugadas y al amanecer en zonas costeras, por lo que deben mantenerse medidas preventivas para la navegación marítima menor. El viento se mantendrá en la zona litoral del norte y del noreste con velocidades moderadas en 25 a 35 kilómetros por hora y algunas rachas en los 40 kilómetros por hora. Hoy las temperaturas en general para lo que es la costa en Veracruz, alcanzando valores a la sombra entre los 28 y los 30 grados. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, con temperaturas al abrigo, alcanzando entre los 30 y los 32 grados. Y en la zona montañosa central, Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo y también en la región de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, con temperaturas diurnas entre los 25 a los 27 grados. Hay actividad tropical. El huracán piona afectando ahora a las Islas Bahamas después de afectar severamente a las Antillas Mayores, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Pero el meteoro va a circunvalar hacia el noroeste y por ello estará más distante del Golfo de México. Además, se observa un disturbio tropical que está en formación frente a la costa occidental de Centroamérica, de mucho interés porque se va a mover de manera directa hacia el Golfo de Tehuantepec, al sur de Salina Cruz, Oaxaca, y eso vendrá a incrementar en cuestión de tres o cuatro días las condiciones atmosféricas inestables para el estado de Veracruz. Afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Suscríbete al canal!